Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 y se sumó por si estaba previo el proyecto con el tema de análisis, ¿quién sabe qué, quién sabe lo que le complementaría a tener la estrategia? Luego, vino un funcionario que explicó por qué era la vida. Y como, yo me debí escuchar, porque detrás de, solas subía la bastante, que la verdad se esconde, y yo quería ver, porque el proyecto, si se quedaba en la universidad, o sea, todo lo que decía, incluso el preciso que era un poco, a poco tenía la vez, por qué dar la religión con la decisión que todo el futuro ha creado. Por ejemplo, hay un artículo que se dice en el proyecto que publicaba, que va a haber calidad de la hora a los docentes. Bueno, para todos los que yo tenía que ir y yo, los pobres que yo les hablaba con él, por razón, le preguntábamos en esas oportunidades, si la calidad de la hora alcanzaba a los docentes y a los estudiantes. en la mayoría de los dos se preguntan, si, en la mayoría de los dos, o si, en la mayoría de los dos, hasta la disociación, van a hacer los problemas. La información que no se llega en la universidad, que es un plenidad, y no es un plenidad económica. Nunca llegó. Nunca llegó. Lo que a mí me parece que si se sustraba, no es un entendimiento fundamental para poder alegrinar, pero, en el poquito que tuvo acción, en el que la remisión se desarrollaba, sigue el punto, que siempre hay que hablar de lo más importante, en que al final, cobra la estructura académica, o con él que tiene la universidad. Y resulta que, para eso, fue una especie de, de acuerdo a lo que es la red, para lo que es la red, para lo que es la red, para lo que es la red, una especie de, de pagamiento, lo que sería, no es así, no es así, no es así, no se distribuiría, internamente, en los departamentos, al grupo, voy a hablar, porque voy a encontrar sus estudiantes. Lo digo, porque no es así, de apoyo, o conmemoración, en el plástico, a la ropa del 18, o la violencia. Y luego, el consejo, el primer tránsito de trabajo, dice que va a estar presente, en el libro, en la universidad. Es decir, en la universidad, que es como un discípulo, en la universidad nacional, en el pueblo de la Universidad 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 de la Universidad, tenía el poder, el grupo de él, llamar totalmente, y elegiría la universidad, no la asamblea universitaria, como el que va a ser la universidad nacional, sino, el propio concepto de él, con el poder de la universidad. Eso, se ha dicho más que lo que es una centralización. ¿Sabes? Y si te dejaste dar la encuesta, de que no podía dar algún tipo de certeza sobre lo que iba a pasar sobre la calidad, no se le tiene. porque si hiciste una monónea, no se hiciste una monónea, no se hiciste una monónea, pero... hay que hacer una monónea clara, que no va a venir, no va a ser una monónea, no va a ser una monónea, no va a ser una monónea, y el estatuto de la boca, a veces una monónea. es decir, que hay algo que no va a ser la monónea. Eso es lo que vamos a tener, cuando va a ser la monónea, no va a ser la monónea. Bueno, esa monónea es una monónea. A la vez, nosotros con tres libros, que va a tener la monónea. Uno, que la monónea es una monónea. Yo lo digo, mucho científico. Si cuatro o dos empresas se funcionan. Vea cualquier diario económico, dos empresas se funcionan, sé que es inevitable el adorado es la monónea. Acá se van a funcionar el 25 al año. ¿Cuánto le he dicho ahora? ya tenemos muchas, dichos de institucionales que hay un montón de historias que van a manejar como un consejo que hay, en las almas, decir que lo que hemos acabado de hacer es que hay que ser dado tres en cada una, ese es el crólogo, sería bueno, no es el cráneo, no es el cráneo, no es el cráneo, hay un par de cosas que hay que darse, hay que darse una cosa que hay que darse. Algo que no tiene de especialización de la verdad, porque tenemos una solución que hay que no creer, hay que ser en esta actitud de los eventos es prácticamente el de Código Vida, para que el gobierno del Instituto Docente es un servicio de prevena como para todo a la docencia, a la cual asignan todo lo que hay en la universidad política, cuando en realidad, en la comprensión, el Instituto Docente es una gran conquista que en el Estado de Argentina, y que el gobierno se trata de tratar de violar la universidad. Lo que no es el mundo es una gran conquista que garantiza un gran monumento como la empresa para nosotros, cuando se siente muchas veces, en el grado de los sentidos, en el grado de la URSS, en el grado de la URSS, en el grado de los trabajadores, la tabla de la URSS diría que es y que naturaliza los que el grupo asojaría el trabajo en el grado de la URSS. Eso se llama, en un momento de que va a ser un grupo, pasa por el grupo que tiene hasta las autoridades. y decían que en un formato de presión no era una caja efectiva de desanestación de desanestación de la obra y la desanestación de la obra es un objetivo político central del gobierno y no solamente el gobierno sino en general es la tendencia internacional es una tendencia internacional que han necesitado los grupos que el gobierno asistía en la comunidad era hoste en la cual están los barrios y cuando uno va a lo visto en la obra es toda la política de carácter en eso consiste esencialmente consiste en esto en considerar que la demanda actual forma la obra en la obra y que los conocimientos significativos de la educación de dar a los estudiantes tienen que ser un resultado por un conocimiento grave desanestación de la realidad y a eso se le pide luego lo que se llama el conocimiento profilio y el conocimiento profilio es un conocimiento grave como una edad que tiene que ser que es algo universal es absolutamente evidente que es la factura de la cultura global en todas las orillas que es imposible pero el conocimiento es un conocimiento grave es un conocimiento grave es que como el conocimiento grave es una galaxia que ahora y una relación transitoria porque la manifestación tecnológica hace que el conocimiento y el conocimiento hace que el conocimiento hace que la nueva formación y la verdad no, pero la verdad así que se sube el curso para que la nueva formación de su trabajo y van a tratar de la de arriba mediante el estado de la formación de su trabajo al sistema educativo como un tiempo de la educación prácticamente en el paraceteto de personal de la empresa y nosotros tenemos conocimientos científicos de la educación este es un punto de la organización de la institución y están hechos los compromisos que están haciendo la tecnología de una manera crítica, o que una como todas las comunidades de paz, que ahora no tiene una relación. Yo siempre lo juro cuando yo llego hoy, la verdad es que es una arte, que es el idioma de un compromiso. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cuál es el problema? No es posible. La tecnología de la organización no puede repasar el contexto. La formación a distancia tiene que ver con lo que va a haber incluido, en su discurso de la organización de la organización. Tiene que ver un cambio. Porque se quiere introducir el concepto de toda actividad de la organización. Y la productividad de la organización es un concepto complejo. Porque yo hablo con un problema que hace cinco meses a la chicha que volvió un poquito. Y pasa que cien la gente se compromete a tocar, a ver a la A y a la A y a la productividad. ¿Pero cómo se consigue la productividad del proyecto? ¿Cómo se consigue la productividad? Si lo quieren hacer a una parte de la organización, a un adolescente, se dejan hasta 50 o 300. Ese fue el proceso de evaluación modernical, la parte total de la organización de la organización, es decir, que estamos hablando de la organización del 20, de 188 años, y se llama el primer, el problema económico fundamental como la innovación crítica, se limita de la identificación de un modelo y se produce el proceso de evaluación modernica, sin posibilidad de reflexión que cree con la naturaleza. y nosotros no vamos a hablar con eso así que son todos los que son los que nos encuentran los lugares si no podemos vamos a buscar que no nos vamos a hacer un juego y que se va a hacer un juego así que se parece y que no nos lo que escuche y otra cosa es que que todo lo que vaya a que todo va a estar hoy bastante solamente a la tarde antes de pasar a la mañana para el 7 y esperando llegar a la tomada previamente quería contar cómo había sucedido esta formada esta formada surge por una idea que vivió dentro de obviamente el político pero por si no nos conocen cuando nos sentimos es trabajando de la política de la política la mejor manera me parece para trabajar para que la política para sumar a la gente que nos dispusieron y simplemente que nos acompañe a todas las necesidades que nos aportamos más a esta no discusión que se viene a través de la no discusión 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 bueno a la gente que se va a incorporar en el proyecto de la no discusión bueno escuchamos entonces a gracias a la no discusión bueno buenos días bueno en producción de la la incorporación de la 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 Y, bueno, de alguna manera, Magalhães, desde el momento inicial, como diputado, diputada de Amazonia, estaba tratando desde el inicio de la realización del proyecto de lo que buscaba como delito de una perspectiva nacional. Y, bueno, fue tratada también de plantear esta canción. En principio, yo no tengo muchos, me acuerdo que el proyecto es inconsistente y es inconsistente porque los adolescentes de Colombia son escasos, son contradictorios, y también porque se revela un fuerte desconocimiento de lo que pasa en la solución. Y, bueno, yo creo que el proyecto es muy importante, porque no se trata de un ejemplo. Y también se trata de un ejemplo, porque cuando vamos a fortalecer, reforzar, un perjuicio, un agonismo, un perjuicio de las instituciones, cuando forman el nivel superior de la educación, y ese sentido, obviamente, tiene su escritorio, su tradición, su acumulación, y también, por supuesto, su posibilidad de tiempo. Y, bueno, estamos, de una manera de ser muy compensante, ya no hay información docente en las universidades, y que, a la verdad, no tiene la función de que se ejerce en los otros países en el caso central, ya tienen un título universitario, y vamos a tratar de docentes, o sea, está un poco de sensación, mostrarla por lo menos en el futuro. Por lo que luego ya hemos hecho un consulto, y ese consulto no solamente creo que se viene en la organización de autoridades, de pacientes, estudiantes, de gremios, contra el proyecto, pidiendo que se saque el proyecto para poder discutir en el ámbito, nadie se podría discutir, nadie se podría discutir o organizar, pero eso sí quiere que se va en el proyecto, para poder construir relaciones de participación, y esto es un poco tan bien, porque, pensemos, se hace de realizar, se hace de llevar a formas de gobierno, universitarios, que ya vienen las instituciones, y se va a tener una organización profunda, y, por lo tanto, ese es un proyecto formador, pienso, porque lo formaron dos entes estudiantes de la organización, que participan en su institución, y es que está, absolutamente, en su poder, cuál es la organización y cuál es la valoración que se pretende de este sujeto formado de la formación, si lo que está planteado es el cargo más fuerte. Por otro lado, también se hace, es evidente que es un proyecto que podríamos pensar, como una organización, porque está presentada en la organización ambiental, y todo está presentado en la organización, la organización y la organización, sobre una organización ambiental, pero no podemos sospechar de un proyecto que está presentada, pero como un valor de la institución con la organización, pero lo que no no podemos realizar. En un contexto de ajuste, podemos pensar ¿Por qué se sostiene este proyecto, teniendo tanta oposición? ¿Cuál es la política universitaria para hacer las universidades que en este momento tenemos? Estamos atravesando también el sitio de la universidad. Y estamos en otro momento que, como decía mi educada, se pretende incorporar a la Argentina al mundo con un correlato bien y concreto que es la mala realización de la educación. Y aparte, no es la educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Ya que la sociedad renuncia a la sociedad, a la sociedad, a la sociedad, es muy preocupante, pero la tendencia de la educación superior a partir de las plataformas digitales, que actualmente aparecen en la forma de uso público, que se puedan tomar desde cualquier lugar del mundo, con contenidos únicos y un uso acreditables en sistemas de reconocimiento. Y esto está pasando hoy como debate en el banco transitario. Después de la ley, muy brevemente, un barajo de la voz, de cómo no va a ser hasta el año 2018. Pero el beneficio de los créditos, es uno de los ejemplos de la gestión del juego, el Jury, en el clima, el que va a buscar el otro sistema. Este marco, es Jury, junto a las primeras posiciones de la Universidad Nacional, que es la profesora TXT U, se reunía en la época de la Universidad de Coimbra, para desarrollar un sistema de reconocimiento, de proyectos formados en un crear un parácteses. ¿Qué formación docente tendríamos en esta instalación de formaciones donde no solamente la virtualidad parece reemplazar a la profesora estudiante a la manera de los tutoriales? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el informe que sirve para aplicar ciertas competencias. ¿Cuáles son las que vamos a hablar de aquí? Porque seguimos poniendo antecedentes, seguimos poniendo información y explicaciones, y lo que consideramos, como es el momento de la noticia que hay detrás, que hay que rechazar, que el proyecto no lo ubicaba, pedir, que es más, que el proyecto no lo ubicaba, y poder diferenciar, y decir, todas las dimensiones de la formación que querrás, que me parece que tenemos que mirar, pero centralmente desde el reconocimiento del proyecto, o desde el respeto de las entidades, desde el respeto del económico. Bueno, nada más. Hoy vamos a la brevedad, invitamos a hablar al diputado Carlos Gilmar, el bloque para el doctor de la ciudad. Gracias. 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 Entonces, como dicen algunos en la clase de ricordia, no hay futuro porque está mal construido, está mal pensado. Yo le pido a los legisladores del oficialismo de la gente que convenza a ser que se han reunido, sigan reunidos con la ministra y con el gobierno que convenza a todos. Empecemos de nuevo. No es problema discutir. Pero lo que intento, mire, solo es un parecido. Solo es un parecido. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos, a todas. Gracias a la legislatura, a la publicidad, a la compañía de conversaciones necesarias por la invitación, a los legisladores y legisladores que están presentes, a la calidad importante de docentes, de pedagogos, de compañeros de la UTE que se están aquí. Gracias. Bueno, doctora te hear explosivamente. La mayoría de jóvenes en todos, a los horarios de la mayoría de las que los reciben los Estados políticos no es que lo saben. Los de los ciudadanos no sabían. de una persona para estar en un docente de una ley de Congreso de la Nación por un decreto. Fue una de las maduras que tuvimos, donde los bienes que nos retiramos, las no merecemos. A proponer el cierre que no hay institutos, quizás una de las cosas que ha sido la reacción de la ciudadanía. Me parece que esto es total y tenemos que hablar con un árbol de educación. El proyecto no es local, el proyecto es nacional y el proyecto es mundial. Y es un proyecto titulado de la tierra de la cierra, mentalización y privatización de la educación en el mundo. Esto no es algo que se les ocurrió en Ecuador, en Villan, en la región, no. Estos son grandes negocios de empresas multinacionales en el mundo que lucran con la educación. No hay, no van a encontrar atrás de eso ni terror, no van a encontrar atrás de eso un fundamento pedagógico, no van a encontrar atrás de eso una gran motivación para mejorar la educación. No, estamos hablando del lucro en la educación. Estamos hablando del ingreso de la Argentina a la OCDE, estamos hablando del ingreso de los vinculados a un y 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 a un. Y a un 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 y a ...del proyecto. Nosotros hemos pedido... ...donde nos hemos pronunciado claramente... ...digo, para que queden ninguna duda... ...sobre que no lo ubicaba... ...adventido del proyecto... ...adventido del proyecto a... ...el libro public... ...que ahora también sostiene... ...el libro que está desaparecido. ...no lo que ha hecho es... ...porque también es decirnos... ...sólo de la situación que era... ...entonces estamos... ...esperando una explicación... ...y en el caso de la gente... ...porque estamos en el caso... ...se lo explica... ...se lo que nos va a hacer... 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 ...necesitamos explicaciones. ...esta política... ...es una política de terror... ...el sistema de educación... ...no lo que nos va a hacer... ...que son los formadores... ...y además... ...quieren generar... ...un enfrentamiento... ...entre la universidad... ...y las profesiones... ...no lo van a lograr... ...primero... ...porque la mayoría... ...de los docentes... ...del país... ...que está en los institutos... ...de la formación docente... ...muchos de ellos... ...son regresados... ...de la universidad... ...y si no... ...son regresados... ...de la universidad... ...compan que... ...clavos... ...los académicos... ...de base... ...los legisladores... ...y en la universidad... ...en esa... ...muchas... ...me llevaba... ...concerte... ...que están en la calle... ...votarán... ...no... ...yo... ...sí... ...de la universidad... ...que llevaron... ...en la mano... ...tratil... ...nosotros... ...estábamos... ...tratil... ...es un proyecto... ...es un proyecto... ...que era en contra... ...de la educación pública... ...en los institutos... ...y... ...en la universidad... ...nosotros... ...eh... ...el proyecto... ...no tiene... ...nobajas... 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 ...yo... ...muchas... ...soramente... ...porque... ...todo... ...no se puede ser... ...todo... ...no se está... ...porque... ...no pueden decir... ...la verdad... ...de... ...el verdadero... ...proyecto... ...por esto... ...lo... ...nos ...tienen muy claro... ...cuál es el destino... ...la educación pública... ...cuál es el destino... ...la educación pública... ...por eso... ...por eso... ...que... ...verzamiento, ...que... ...no... ...yo... ...fuí... ...ano... es un ámbito paritario que se firmó en el Ministerio del Trabajo, después del plante, del plante de CETEA, en la gestión del cargo, pero el plante del cargo, porque también voy a decir que no fue fácil, en noviembre del año 2014, en noviembre del año 2014, una de las personas que más trabajó, se llama CETEA Maldornado, y en una de las personas... Muchas de las pedagogas que están tocadas saben que CETEA trabajó durante 20 años en la reducción del material para que ese convenio de formación docente, gratuita y ejercicio para todos los países que existieran. Esa parte que se firmó en noviembre del año 2014, y que hasta la disfunción del gobierno Mauricio Macri se llevó adelante actualmente, en el primer año de gestión del tema PUDES también, luego del primer año, no somos los únicos, una sola reunión más, se despidieron a los capacitadores del nuevo país, y eso, bueno, acá la mayoría de la compañía que sus docentes lo saben, se cambió, y a ver, realmente, primero el financiamiento, luego la formación en el gobierno nacional, se llevó a prohibir autores del seminario del pensamiento pedagógico latinoamericano, que ellos salieron a PUDES, se le excluyó de la nómina, quizás para la pedagoga más importante que dio este país a la investigadora, una de las investigadoras más importantes, es la actitud del seminario del pensamiento político latinoamericano, que se le excluyó, luego, después, directamente, y se le excluyó, se le excluyó, se le excluyó. Primero, primero, primero que hicieron algo, algunos capítulos y después para nuestro conjunto. Y ahora, nos encontramos con que no le explicamos. O sea, ¿cómo fuimos? De los grandes pensadores, vos pasando de Sucó, de Escabar con Marte, de los grandes teóricos, y después vos pasando de Freire a Aquín Morena, bueno, también nos tiene que explicar. Creo que eso también es parte del debate cuando nos salen de carrera educativa. No nos están, salen de carrera educativa, de hecho, la biblioteca completa, que los maestros, los profesores, los pedagógicos, muchos de los compañeros y compañeras que están acá, que forman parte de lo que nosotros llamamos la biblioteca de autores, de los más importantes sectores de la pedagogía, de la formación y docente que se están haciendo. Y sin ningún debate, sin ningún debate. Entonces, nosotros tenemos que discutir la mejor educación. Estamos interesados. Nosotros hemos llevado en cada parte de la parataria con propuestas de formación anuales de más de seis proyectos. Acá en la fiesta, que forman parte del equipo de CETERA, junto con el compañero Miguel Guarles, junto con el compañero Lucila Mazán, con el compañero de la Secretaría de Educación de la CETERA en todo el país. Hemos planteado cada año en la formación docente. Hemos planteado cientos de proyectos en cada una de las provincias. Acá hay autores que forman el CETERA mentir, porque además se han dedicado, y en las universidades, y en los institutos de CETERA, tienen un gran error de escuelas. Yo soy Santa Vecina, soy Rosalía de mis padres de Santa Vecina, que es como un asunto, como un asunto nacional, sí. No, pero en los noventa, en los noventa, en ese momento, así, dos minutos, se convirtieron a Madrid a partir del año 2003, en la gestión de Daniel Firmus, de la CETERA, y el gobierno, sí, en esos institutos que se volvió a Madrid, ahora nuevamente están apuntados a la lista de CETERA. ¿Ustedes saben lo que, lo que yo, más para, no para los pedagogos, que yo, pero para los legisladores, lo que cuesta, por pesar de cero, un nuevo instituto, el esfuerzo, de las autoridades, de los lugares más distantes, para poder, poder fundar un instituto, porque es educación. Cualquiera de las políticas que se llevan a la intensidad, no se desarrolla. O sea, que la institución de una política pública, va a afectar, no solo empresas, yo quiero, yo quiero decirles que, el Banco Mundial, produce documentos, que son para él, porque también son las orientaciones, que, lo que CETERA UNITO tiene, para la educación, en el ambiente educativo, a los 10 y 10 años. Hay un documento, que nosotros siempre, compartimos mucho en CETERA, para que, especialmente, desde Isla de Grifas, nos hable algo, que es un documento, que produjo con la Comunidad, desde el año 2015, de todos, donde investigaba, donde se hacían unas preguntas, y me quedan los otros, sobre, el estado de los 11 años, de gobierno, desde el Banco Popular, soberanistas, como lo quieran llamar, cada uno de ustedes. Y una de las preguntas, que se hace, es por qué, en esos 10, 12 años, no pasaron, no pasaron, no pasaron reformas, educativas, en América Latina. Esta es una de las preguntas, que yo se ha hecho, para hacer una investigación, que me llevó muchos años, y que el documento final, y la aplicación de la, de la, de la, de la investigación, de la información de ciudad, la publicaron, en el año 2015. Y la respuesta es, por los sindicatos, por los sindicatos, por los sindicatos. Entonces, voy a preguntar, el documento, vuelve, una de las razones, la pregunta es, ¿qué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y dicen, romper, los sindicatos docentes. Dividir, a los sindicatos docentes. Por eso, hay que aprender, hay unas elecciones, de los que gobiernan, en el mundo, y de lo que piensan, las políticas, para dominar al pueblo. Lo primero, es la unidad, de los sindicatos docentes, del Estado Popular. Que las patronales, que el bloque, y que todo lo que, piensan, la educación, el trabajo, los derechos, de los argentinos, y de los latinoamericanos, tengamos claro, que la de los otros, tenemos que adaptar, esta de nuestra función. Y después, en que formación docente, dando, loco para ellos, como para ir a la universidad, los investigadores, y los docentes de los institutos ya estamos dispuestos a dar este debate, porque tenemos mucho para abordar, sabemos mucho más, la necesidad de la institución, más que la necesidad educativa, y nos va a partir de los institutos superiores de coordinación docente, técnico y artístico. Así que vamos a seguir defendiendo los institutos y vamos a seguir defendiendo la mejor educación para todos nuestros padres y para todas nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias.